¿Ese quién es? Una cubana que conocí por Tinder, güey. ¿Estás consciente que si Luciana se entera te castra, verdad? Güey, es que tener que estar con una sola vieja para toda la vida es una película de terror para cualquiera. Tengo algo que decir. Gracias, Maricón. No, la verdad estamos muy emocionados. Así que ojalá que también vayan al cine. Estamos muy felices con la convocatoria que hay. Queremos que la película va a funcionar muy bien y felices de estar acá en Monterrey. ¿Cómo, cómo? Bien, pues mira, ¿cómo están, Regias? Ahí están. Estamos felices ya finalmente. Llega Hazlo Como Hombre el 10 de agosto a todas las salas de cine. Así es que no se la pierdan. Todo está bien. Arroba Hazlo Como Hombre. Es una película de tres amigos que se adoran y se aman y de repente uno de ellos sale del clóset y resulta que el otro, que es Raúl, que es Mauricio de Bozmán, pues no está muy de acuerdo y lo quiere regresar al clóset y pues ahí se arma todo. Digamos que me toca hacer la parte machista, conservadora, retrógrada, homofóbica de la sociedad. Entonces creo que es un ejercicio padre de reírnos y burlarnos de toda esa parte. Y le digo, mira, tengo un papel para ti, pero no sé quién podría ser el protagonista. Y me dice, yo creo que conozco a alguien. Y claro, terminó siendo la directora de casting de Hazlo Como Hombre y le consiguió el trabajo a su esposo, lo que habla de que ella es una muy buena mujer. ¿Puedes explicar un poco tu personaje? Mauricio. Oye, bueno, son de las pocas cosas que puedes ahorita compartir tanto tiempo como del amor, con el trabajo, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que sí, nos encanta compartir. Esta película es la primera colaboración con A Toda Madre, la productora que tenemos ahí, Si yo. Que nos asociamos y bueno, es nuestra primera colaboración como productores. Y bueno, estar como actores también ahora, haciéndola de hermanos. Entonces, es muy divertido y nos encanta, pues, trabajar juntos y vivir la vida juntos y disfrutarla. ¿Y Guadalajara es un pensaje de la ciudad? No te digo. Bueno, ya hicimos Guadalajara, ahora es Monterrey. Y ahorita la estamos promocionando en todos los programas hasta el 10 de agosto que se estrena en México. Que se estrena en todo México. Vamos con mil copias, más de mil copias y bueno, estamos felices. En Estados Unidos se estrena el primero de septiembre. Así es. ¿Y el película más de la que trabaja? Claro, sería increíble poder trabajar con él y trabajar con grandes comediantes como tuve la oportunidad de hacerlo con Héctor Suárez y ahí empecé, empecé con él, un gran maestro. Así es que feliz. Me encanta el género, lo estoy disfrutando. ¿Y el tono de comedia o dramado? La verdad es que todo, disfruto, disfruto actuar, disfruto contar historias y hacer personajes. Hagamos la ruleta. Hagamos la ruleta. Hagamos la ruleta. A ver. No, para, atención, necesitamos acá un voluntario hombre. No, necesitamos uno más. ¿Qué tenemos de voluntario? Necesitamos a un hombre para probar esto. Necesitamos a un hombre para probar esto. Necesitamos a un hombre para probar esto. ¡A ver! ¡Dale vuelta a ver qué es! ¡Cama, ma, ma, ma! ¡Cama, ma, ma! ¡A ver, a ver, te quedas al año! ¡Maldito, sube la fecha! ¡Sí, sube la fecha! ¡Sí, sube la fecha! ¡Sí, sube la fecha! Hola, gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos también por llenar esta sala. Estamos muy contentos de estar acá. Estamos emocionados, hasta las lágrimas. Y no se ve la lágrima porque estoy muy lejos de ustedes, pero acá hay una lágrima. Y tengo lentes además, pero acá hay una lágrima. Y bueno, es una invitación para que todos lo hagamos como hombre, para que todos nos burlemos del machismo, de la homofobia, de los retrógrados, de lo peor que somos la mayoría de los hombres que solemos ser unos pelotudos, básicamente, unos idiotas. Y obviamente, las mujeres son una raza brutalmente superior. Así que, un aplauso para ustedes, mujeres, que van a aplaudir. Y les quiero presentar a mi elenco, que está acá, a Islíndermes. Y Mauricio Guzmán. Y van a decir unas palabras muy lindas. Y van a tener que tomar el micrófono así porque está malo. ¿Tú empiezas? ¿Tú empiezas? ¿Tú empiezas? ¡Hola! Esta sala no estaba programada. La acabamos de abrir, así que estamos felices de que estén todos ustedes aquí, de que sí la hayan llenado, de que nos hayan visto. No sé cómo la hicieron para llegar, no sé si están en medio de las redes, pero gracias por estar aquí. Nos encanta que estén aquí y que la puedan ver. Y por favor, yo creo que sí les va a gustar, ojalá. Y le recomiendenla mucho, pónganla en todas sus redes, pónganla en todos lados. Y si no les gusta, igual recomiéndenla a sus enemigos. Siempre funciona. Sí, sí, sí. Si le quieren hacer la mandada a alguien, a ver a ver a cómo. Sí, a ver. Y pues nada, nada más agradecerles de verdad a todo corazón. Esta película la hicimos con muchísima emoción. Sí, con mucha emoción. Somos productores de la película también, entonces eso es mucho que funciona. Sí, es nuestra primera colaboración, nos asociamos a Is y yo con A Toda Madre. Con los señores productores aquí, por favor. Y estamos colaborando con Troy, VH5, con Nicolás, Sobras, Internacional. Gracias. Exacto. Entonces, bueno, pues nada, es una película que la hicimos con muchísimo amor, con mucha diversión. Y creo que les va a gustar, así que disfrútenla. Ojalá no se identifiquen tanto. 10 de agosto, 10 de agosto, 10 de agosto. Es muy importante, además, que la comenten en todas sus redes sociales. Hashtag Hazlo Como Hombre. Síganos en arroba, Hazlo Como Hombre en Instagram. Y si les gustó, vuelvan ahí a ustedes a gusto y lleven a toda la familia, a todos sus amigos, a todos esos amigos homofóbicos también. ¡Vaya! A los que les gustan, de buena onda, se les salió gratis. No, si les salió gratis, se vuelvan ahí, se llevan a toda la gente. Bueno, así que eso, disfrútenla. Gracias. Los reflectores, soy Nicolás López, director de Hazlo Como Hombre. Los invito a todos a ver esta película el 10 de agosto, que va a estar en las mejores y en las peores salas de este país. Hazlo Como Hombre es una comedia políticamente incorrecta, que van a disfrutar y será un espejo de nuestra sociedad. Así que los veo. Para abajo los reflectores, amigos. No te preocupes, que si no te violé antes, no voy a empezar ahora. Gracias.